parlamentario del Mercosur, y antes en la lista San Juan vuelve en la capital, campeonato intendente por la capital. O sea, con José Luis Gioja. Con José Luis Gioja. Muy bien, ¿y cómo ha sido esto después de las PASO entonces? Hubo una unión con la otra lista que es de Sergio Uñac para apoyarlo ahora en octubre. Claro, o sea, la unión estuvo desde el principio, firmaron un frente todos juntos, ya estábamos unidos, fueron listas separadas, y hoy lo que se hizo después del 13 fue ratificar eso en un acto que se hizo ayer en el Hotel Las Viñas, y estamos trabajando juntos y a partir de ahí se han generado una serie de reuniones, presentación de las mesas más a presidente en distintos departamentos. Ayer, no, antes de ayer, que sea, se me van los días, estuvimos en la Junta de San Parado, que se reinauguró, se hizo en Albardón, se hizo en Santa Lucía, en Rawson, estaba ahora en Rivadavia, que no se sabía bien por la fecha que coincidía, capaz que ahora que no se confirmó que no viene ya hoy el candidato a presidente, se haga mañana, pero estamos trabajando en conjunto, todos los partidos y candidatos y, bueno, integrantes de este frente, para que gane nuestra lista, que está encabezada por Massa y Rocia a nivel nacional, y no es un capricho, sino que yo creo que la gente, uno charla con la gente y está pensando en eso, bueno, es una elección presidencial, lo ha polarizado mucho y los debates han sido muy atractivos también y han llamado la atención, entonces la gente empieza la discusión, no por el senador o por el diputado o por el parlamentario del Mercosur, la gente quiere votar un presidente, y ahí vamos a trabajar para que el nuestro gane, por supuesto. Bueno, recién mencionabas debate, ¿cómo has visto los dos debates presidenciales que hemos tenido? Mira, el primero me gustó más que el segundo, creo que fue más genuino, más auténtico, se pudo debatir más programa, incluso fíjate que en el primer tema, que es la economía, se agotaron todas las repreguntas porque fue el tema y es lo que realmente le preocupa a la gente. El segundo me parece que fue más opaco, cayó más en lugares comunes y en tratar de sacar un meme, por decirlo de alguna manera, en eso nuestro candidato creo que mantuvo una coherencia y es desde, bueno, poner la cara por lo que está pasando y brindar soluciones que son las que se están discutiendo, ayer se trabajó el tema del IVA en el Congreso y, bueno, trabajar desde donde estamos para salir adelante con medidas concretas. Creo que salimos conformes y se pudo ver más o menos qué propone cada uno, que eso me parece lo útil de este debate para la democracia, que la gente puede ver en vivo o en directo a los candidatos y saber de dónde están y de dónde hablan. Eso creo que es bueno, lo hemos disfrutado, pero te repito, el primero creo que fue mejor, el segundo un poquito más chato. ¿Y cómo es la situación actual del país? Bueno, sin duda complicadísima. Ahora, pero lo bueno de nuestro frente y nuestro candidato a presidente nos ha permitido decir claramente las cosas. La corrida que hay contra el dólar no le está provocando el jubilado, el desocupado. Hay gente que tiene el poder para ir contra el dólar, porque son las cuevas, que son los sectores de la especulación, que no ponen el dinero en la producción, sino que lo ponen en la especulación, como te digo, y que están atentando. Varios candidatos en los debates decían, viene la hiper, viene la hiper, viene la hiper, y es lo que quieren que este país se desmadre antes del 22, porque es lo que le daría mejor performance electoral a alguno de ellos. Lo veo de esa manera, o sea, los que empujan hoy al descontrol y que suframos todos los consumidores, los que vivimos en nuestros salarios, son los que quieren ganar la elección y van viendo que no les va tan bien, quizás, en las mediciones. Entonces, tienen el poder económico para hacerlo y, por lo tanto, yo le digo a la gente, no es el gobierno el que empuja la devaluación, no nos conviene a nadie. Ahora, no lo puede controlar, es cierto, pero tiene que ir a fondo con medidas como las que dice Massa, encarcelar a los especuladores y poner en producción la industria argentina, que es lo que va a garantizar estabilidad. Hoy buscamos estabilidad. La única propuesta que nos va a dar estabilidad económica es un peso fuerte y una producción nacional que logre reemplazar la importación. No hay otro camino, que nos dé trabajo y salario genuino también. ¿Cómo lo ves a Sergio Massa para el 22? Mira, creo que es un candidato que tiene solvencia, que ha podido unir a un frente muy diverso, porque es un frente muy amplio. Este lo ha unido, tiene liderazgo, ha hecho propuestas. Después, interiormente, todos tendremos mil discusiones sobre las propuestas, pero creo que él tiene la amplitud de que podamos generar ese acuerdo nacional que permita que cada uno aporte desde su perspectiva. Nosotros, como te digo, representamos sectores de trabajadores que hoy están contentos con el tema del impuesto a las ganancias que se les sacó el salario. Falta más. Pero creemos que con este frente y con ese candidato que tiene apertura, hay posibilidades de seguir avanzando. Y no así con otros que te plantean lisa y llanamente que el problema está en el gasto que se hace con los trabajadores. Entonces, hay que avanzar en ese sentido en conciencia. Quizás sea un voto defensivo, puede ser, pero es un voto que nos va a permitir seguir discutiendo a futuro y no retroceder. ¿Vos crees que va a haber algún, viendo los números de las PASO, crees que va a haber algún cambio o va a estar similar? ¿Cómo lo ves a Massa ganando en primera vuelta? ¿Crees que va a haber balotage? Bueno, nuestra ilusión máxima sería ganar en primera vuelta. De todas maneras, nos estamos preparando para un round más. Si hay que dar una batalla más en noviembre, se dará. Ya estamos cansados, venimos ya de muchas elecciones acá en San Juan desde enero. Estaba viendo, ¿no te viste? Que las redes sociales te dan recuerdo. Sí, te va con los recuerdos. Desde enero estamos haciendo campaña. Pero bueno, le pedimos a la gente que las batallas hay que darlas. La gente está cansada de elección, sería lo ideal que se define al 2022. Pero si no lo ves, pasaremos a noviembre y nuestro candidato va a sacar, nuestro frente tiene, no tengo números, pero en la calle uno, charlando con la gente, analiza la propuesta racional que tenemos. No es una propuesta de promesas ni de delirio. Es una propuesta de lo que se está haciendo lo posible y que apunta más. Entonces creo que estamos para ganar. Y si no ganamos por el porcentaje de votos en la primera vuelta, creo que estamos en la segunda. Y ahí apelaremos a la unidad de toda la democracia, las reservas democráticas del pueblo argentino. Porque se ha instalado un debate, déjame que te diga, sobre el número de la dictadura, los 30.000, si son. Y mucha gente dice, bueno, ¿para qué discutimos algo que ya pasó hace mucho tiempo? Y en realidad lo que tenemos que pensar todos es que eso es una discusión hacia el futuro. Todos los candidatos, todos coinciden de que la Argentina es un país que no va a solucionar inmediatamente los problemas. Y entonces el que te dice que es mentira lo de los derechos humanos, está diciendo que te va a reprimir. Y vivimos en un país donde no es el subversivo, el piquetero el que hace un corte de ruta. Desde la federación agraria, no sé, o la sociedad rural, hasta un vecino que necesita un semáforo, hace una protesta en este país. Y tenemos que saber que nadie lucha porque no tiene otra cosa que hacer. La gente lucha porque tiene una necesidad. Entonces, si la respuesta va a ser represiva, no vamos a tener paz, no vamos a tener estabilidad. Entonces tiene que haber un gobierno que entienda que la lucha es consecuencia de problemas reales. Los docentes han peleado por su salario, no sé, el campesino por el agua, digo, y son cuestiones que vamos a tener que aceptarlas hacia el futuro. Por eso, los derechos humanos no es algo que pasó antes, es algo que está pasando ahora y que tiene que pasar hacia adelante. El que venga a decir que va a poner orden con represión, pero sin solucionar los problemas, va a causar más problemas. Nosotros creemos que hay que solucionar los problemas que tenemos, pero con diálogo, con entendimiento, con convocatoria a la participación. Recién mencionabas el tema del contacto con la gente, en la calle. ¿Cómo ya estamos a un poquito más de una semana de las elecciones? ¿Cómo es el tramo final de la campaña ahora? Mira, no tenemos pensado grandes eventos. Incluso la visita de hoy que se tuvo que suspender de Sergio Massa eran también pequeñas reuniones para charlar más puntualmente con la gente. Nosotros tenemos proyectado a partir de la semana que viene en distintas plazas, el jueves sobre todo, departamentales que se reúnan las mesas para dialogar con los vecinos. El jueves, el miércoles, perdón, 18, en la Facultad de Filosofía, vamos a hacer una charla con la lista del Parlamento del Mercosur. Yo fui candidato, precandidato, y ahora con el actual candidato del Frente, que es Matías Sotomayor, vamos a encabezar una charla para hablar, porque hay una crisis a nivel mundial. Hay guerras, hay focos de violencia y conflictos regionales. Y el Parlamento del Mercosur es un factor importante para la unidad latinoamericana y mantener nuestra independencia como región para evitar eso, para evitar que sea un foco de guerra también en América Latina. Entonces creemos que tenemos el proyecto, que creemos que creemos en la unidad latinoamericana y por eso es parte de nuestra propuesta. El miércoles lo vamos a exponer. Y así, se van a ir realizando distintas acciones, pequeñas. No hay un cierre de campaña porque tampoco la gente lo necesita. Creo que ya está clara la situación. Ya todos saben quiénes son los candidatos. Llevamos cuatro elecciones y no tenemos que volver a presentar a Sergio Uñac ni a Coqui Chica. Pero el tema es que hay que reforzar, sobre todo, ser más finito en las propuestas. Ya nos conocemos en general. ¿Qué vamos a hacer en cada caso? Defender el presupuesto en el Congreso. Se tratan cosas importantes. Presupuesto universitario, presupuesto para salud. ¿Qué se va a decir en cada caso? Y sobre eso vamos a apuntar en estos últimos días. Bien, perfecto. Bueno, entonces, apoyando a Sergio Massa como presidente, a Sergio Uñac, candidato a senador y a Coqui Chica, candidato a diputado. Exactamente. Es nuestra lista, nuestro frente, Unión por la Patria, que se firmó a inicios de año, llega hasta el 22 de octubre en San Juan. Después, si vamos a la segunda vuelta, se extenderá a nivel nacional. Pero es el compromiso, no solamente ético, sino que es lo que necesita el campo popular para seguir, por lo menos, defendiéndonos de las políticas de derecha que vienen a quitarnos derechos. Bueno, y el PTP ha estado presente, entonces, en todas las elecciones de este año. Ha participado y continúa, ¿no? Claro. Estuvimos en la del 14, la del 2 de julio, la del 13 y ahora en la del 22, dentro de la Unión por la Patria, que es un acuerdo que es muy amplio, pero que en general tiene una claridad. El Estado, con sus políticas públicas, tiene que estar presente en la economía para combatir asimetría mínimamente. Y nosotros a eso le aportamos, que a su vez tiene que volver a ser un factor de la economía donde invierta, donde es necesario reemplazar importaciones, donde es necesario poner en movimiento la industria nacional para que no solamente seamos exportadores de materias primas, sino que tenemos un gran potencial para ser exportadores de productos con valor agregado y a su vez autoabastecer nuestro mercado interno. Que eso es lo que un poco hace crujir la economía, que necesitamos dólares permanentemente porque no los tenemos y tenemos que salir a pedirlos. Pero la solución no es pedir más dólares, la solución es generarlo autónomamente y no depender de la importación, sino tener nuestra propia producción de lo que más se pueda. Bueno, Fede, agradecerte por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, ahí está Federico Agüero, se ha apoderado legal del PTP. Sí, bueno, como comentábamos recién entonces, PTP está dentro de Unión por la Patria. Sí, bueno, justamente apoyando a Sergio Massa como presidente, Sergio Uñac senador, bueno, Coqui Chica como diputado nacional y Sotomayor también para el Parla Sur. Así que ahí está la lista completa. Sí, bueno, nosotros 27 minutos de las 11. Continuamos a ver, Mayra, ahí si estás por el otro sector del estudio, a ver con qué seguimos. Sí, Santi, bueno, muchísimas gracias. Bastante interesante. Ahí, bueno, ya estaremos informando.